Adelante Para adelante Para adelante Adelante Déjame Adelante Déjame Adelante Déjame 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 Adelante Déjame Adelante Déjame Adelante Déjame Adelante Adelante Oye Piensa en tu futuro No pierdas más tiempo ¿Por qué? Porque la vida es corta Déjame en paz Déjame solo Yo vivo hoy No miro para atrás Pero piensa Que es muy importante Mirar Para adelante 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 Pas de Adelante Gracias por ver el video.